Bueno, la gente me anda preguntando que cuál es el famoso bug de la caca, de la shit que hay, que todos quieren saber, que es muy difícil pues no tienen ni siquiera sentido a ver ya les digo el mierdo este de gran bug es el siguiente pam 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 recuerdan todos los que hicimos al principio de este servidor de Zafiro en febrero crear cuentas y dejarlas con CPs libres pues para que estas personas que tengan CPs libres vienen aquí le dan comprar caja pizarra 800 CPs u 8 mil o 80 mil y pues no creo que nadie tenga 80 mil CPs libres pero si 800 u 8 mil entonces vienen aquí van afuera de la ciudad de dragón y ya vienen, convocan los bichitos digamos este idiota va a sacar un bicho mi nombre es que va a ir para acá sácalo que hay sácalo que ando haciendo un video para que la gente venga a vender las cuentas bueno en fin sale un bichito ustedes lo matan el bichito les da una mierda de pizarra o si no pues pero lo matan con el principal con su puerta principal pero como muchos no tendrán puertas principales lo más seguro es que tengan ustedes eh alguien a quien venderle las cuentas o negociar de alguna forma el precio de esas cuentas no pues no es tan difícil y les dan CPs libres no sé cuántos desconozco cuántos pero pues en un ejemplo si tienen 50 cuentas pues depende de la cantidad de CPs libres que tengan que habrá un valor más o menos de digamos si tienen 4000 CPs por ahí 2000 2000 CPs por por PJ que tenga 4000 no pues pues está bueno medio sirve vaya puta mierda recorrí todo el mapa y no encontré el bichillo F para el chat mis brothers bueno pues eso es todo así que háganlo y gane mucho dinero tengo que robarse la solución a pesar parecita